Hola amigos, nunca me pude imaginar que iba a tener un encuentro tan cercano con una ballena, en este caso una ballena gris. Se ha dado un paseo por todo el bote, dejándose acariciar, y vamos, parece que está disfrutando un montón porque no hace más que regresar al barco. Una auténtica maravilla, emocionante. Mirad cómo lo creen. A ver, ballenato, este es la cría. Y vamos, se lo está pasando como un enano. ¿Alguien se va a caer al agua? Ya se lanzan a besarlo, y vamos, yo creo que se los dejan hasta más cosas increíbles. Impresionante. Algo único aquí en la laguna de San Ignacio, en la Baja California. ¡Hasta pronto!